A lo largo de los años, las mujeres han luchado por abrirse camino en rubros y trabajos dominados tradicionalmente por el hombre. Miles de mujeres santafesinas demostraron que pueden ser líderes e impulsadoras de cambios en el ámbito que se propongan y abrir puertas para nuevas generaciones. Son aquellas mujeres que se animaron a decir, yo también puedo en las ingenierías. Yo soy Mariana Galcerán, soy egresada de la UTN Santa Fe, ingeniería industrial. Soy de la primer camada de ingeniería industrial, una carrera que arrancó nueva en Santa Fe en el 98. Desde la primer camada, la primera persona que se recibe con el título de ingeniería industrial, soy yo y soy mujer. Nosotros cursábamos todos con varones, éramos un curso, qué sé yo, 60 varones y 3 mujeres, 5 mujeres. Era parte de vivir en un otro mundo que a mí me gustaba la interacción esa con hombres. No era freno, freno no. Siempre parecíamos como más tontas, más infantiles en algunas cosas, o con el perjuicio de determinadas cosas que son cuestiones relacionadas con cosas mecánicas, electromecánicas. Ese prejuicio que pudo haber sido en el primer año y el segundo, después se acabó porque en realidad, no solo yo, otras de mi grupo éramos todas excelentes estudiantes, nos iba muy bien en la carrera. No, después no, pero el perjuicio sí, sí existía. Sí después en lo laboral implicó muchísimo esfuerzo, un esfuerzo que después te derivó en un estrés. No me resultó tan sencillo en lo laboral. Era muy joven y por supuesto que tenías que vivir exponiendo tu inteligencia delante de tu cuerpo. Antes eras linda, pero eras inteligente. Me comí un montón de cuestiones, de situaciones de acoso también en algún momento, pero sí de estar permanentemente siendo como observada, observada físicamente en vez de ser observada por mi profesión. Como que era permanentemente esa dicotomía de si sos joven, sos linda, pero además soy ingeniera inteligente. Eso es denso, fue denso. Ahora creo que cambió un montón. Yo trabajaba en una fábrica cosechadora con jean, zapato de seguridad, casco blanco, dando un montón de instrucciones porque aplicaba todo un sistema que habíamos aprendido en la facu. Yo lo tenía como, era todo lo que más sabía un industrial. Y era permanentemente sentir chiflido. Me escribían un papelito por abajo de la oficina. Eso, eso fue para mí muy bien. Ahora ya es totalmente diferente. Yo tengo a mi sobrina que también es industrial, también de la UTN, tiene 30. Ya es otra historia. Y labura en una fábrica, en una empresa gigante, viaja. Ahora ya es totalmente diferente.